La red de feministas de Atlixco denunció la noche de este lunes la presunta aversión para borrar el mural plasmado en honor a las mujeres atlixquenses víctimas de feminicidio. En especial, de acuerdo con los señalamientos de ese grupo de activistas, la obra en honor de Ebony Ortiz, una de las mujeres encontradas sin vida recientemente en este municipio. El día sábado, 25 de junio, nos llegó la noticia de que el mural colectivo pintado en memoria de la compañera Ebony Ortiz y de todas las víctimas de feminicidio en nuestro municipio iba a ser borrado, insistieron. El nuevo mural, extendieron en su versión las involucradas, cobijará a la comunidad diversa y no tenemos problema con ello. Estamos a favor de visibilizar los derechos de todas las personas, por ello, el borrar un trabajo que refleja la realidad que vivimos las mujeres en México y específicamente en Atlixco. Sabemos que les resulta incómodo, como a nosotras. El 27 de diciembre de 2020, varias mujeres de Atlixco, en conjunto con la Red Feministas de Atlixco y dirigidos por Natalia Martínez, pintaron un mural en la calle 16 de septiembre, una zona altamente turística. Para STV Atlixco, Luis Castillo.